Hola y bienvenidos al quinto episodio de TechSantos Smart Home, la serie donde te muestro los gadgets y la tecnología para tener tu casa inteligente. En este episodio estamos hablando de un tema bastante importante y eso es los cimientos, la fundación de una casa inteligente que eso es el internet. Cómo tener un buen sistema de wifi robusto que llegue a todas las áreas de tu casa y no tengas problemas de internet, aparte de una estrategia de cableado también, a zonas claves de la casa y un par de otros tips para que tengan la mejor experiencia de internet y que su casa inteligente funcione bien. Les voy a estar mostrando mi closet de redes donde tengo todo este equipo y está justamente aquí adentro. Tenemos un desastre pero les voy a explicar absolutamente todo para que aprovechen el internet en su casa. Y aquí estamos dentro de mi closet de redes, si son geeks como yo les gusta hacer este tipo de cosas, si no probablemente esto se vea un poquito abrumador, especialmente porque no tengo mucho espacio aquí y hay muchísimos cables, se ve como un caos, pero les voy a explicar más o menos cómo funciona todo esto para tener un buen internet en tu casa, ya sea inalámbrico y también cableado. Y para empezar, cuando tú contratas internet en tu casa o departamento, vienen los de Easy, vienen los de Telmex o Total Play, cualquier servicio que hayas contratado y te ponen algo como esto. Esto es un modem, este cable blanco es la fibra que ellos traen desde la calle y la meten a tu casa o a tu torre, conectan la fibra, conectas el poder y este es un cable de internet que va acá a mi Mesh Network, ahorita les platico un poquito. Pero todas estas empresas de telefonía e internet te ponen esto, que le llaman el modem, pero en realidad es un modem mitad router porque también tiene funciones de router. Esto emite una señal de wifi, en mi caso es una señal que se llama infinitum, entonces no es necesario comprar algo como esto y puedes utilizar nada más la señal de wifi si es que te gusta pasártela mal en el internet. En realidad, este tipo de routers no están buenos, no tienen buena penetración de paredes, no tienen buenas velocidades, no tienen buen manejo de dispositivos y no tienen tanto límite para conectarle muchas cosas. Y ahora que todo está conectado al internet, se te satura bien rápido esto y no funciona bien y por eso sientes las cosas en tu casa lentas. Regla número uno para tener un buen wifi, un buen internet, es no utilices el modem que te pone la telefonía, compra uno aparte. Entonces, ¿cuál es lo mejor que puedes comprar ahorita? Wifi 6 y Mesh. Wifi 6 es la nueva generación, los nuevos iPhones y las nuevas MacBooks ya tienen acceso a wifi 6. Hay muchas computadoras y teléfonos Windows también que ya tienen acceso a wifi 6. Esto permite más optimización y más velocidades y mientras se vayan actualizando los dispositivos, es importante tú que compras un router cada 5, 10 años, es importante estar actualizado. Entonces, si van a comprar uno ahorita, yo recomendaría comprar un wifi 6. Pero no nada más wifi 6, si quieres la mejor experiencia o si tienes una casa grande, es recomendable tener Mesh Network. ¿Qué es Mesh? Tú puedes comprar un router de wifi 6 y lo colocas y ese router se va a llamar Closet Wifi. Y luego pones otro router de wifi en otro lugar de la casa y va a ser otra señal que se va a llamar wifi cocina y pones otro que se va a llamar wifi recámara. Pero lo que sucede con eso es que cuando tú estás en un dispositivo conectado en la cocina, notas que el internet está bien lento y eso es porque en realidad tu teléfono está conectado a wifi recámara en vez de wifi cocina. Entonces tienes que meterte los ajustes y cambiarlo. Si saben de lo que estoy hablando, seguramente tienen múltiples redes o repetidores en sus casas. Para evitarte ese problema, entra Mesh. Mesh lo que hace es pone diferentes módulos alrededor de toda tu casa, todos se conectan entre sí y crean solamente una red. Entonces pones casa, wifi y no importa dónde estés, es la misma señal y no tienes que estar cambiándolo manualmente. De manera inteligente los dispositivos encuentran el módulo más cerquita y se conectan a él y todos los dispositivos de tu casa están en la misma red wifi, por lo que te permite mucha flexibilidad y muchos menos dolores de cabeza. Entonces la nueva generación, wifi 6 y si puedes Mesh es lo mejor. Tengo un producto aquí de TP-Link que es ambas de esas cosas. Este es el nuevo Deco AX3000 o el Deco X60 como se conoce también. Este es un sistema de wifi mesh y también aparte es un sistema de wifi 6. Entonces tiene las dos tecnologías nuevas. Aparte de tener muchas otras cosas como Home Care y aparte es compatible con Alexa que es mi asistente digital en el departamento. Es excelente esto, wifi 6 y aparte Mesh es el futuro. Con esto vas a tener velocidades de hasta 3000 MB por segundo, vas a poder conectar más de 150 dispositivos. Va a cubrir toda tu casa porque los he estado probando y cubre absolutamente cada esquina hasta el baño. Y aparte todo es solamente una señal, como dije, wifi casa. Y para mis nerdos que están por allá también, esto tiene Gigabit Ethernet Ports por lo que le puedes conectar algo como un switcher que tengo por acá. Y poder cablear de Ethernet hasta Gigabit que son las buenas velocidades por cableado. Y aparte también tiene todas las especificaciones de última generación, MU, MIMU, OFD, MA. Cosas bien técnicas, nada más es un muy, muy buen sistema de wifi. Y nada más como tip, aquí en la caja con estos dos módulos dice que cubre 5000 pies cuadrados, que son como 460 metros cuadrados. Pero yo, de mi experiencia con este tipo de productos, esto de los metros cuadrados es para las casas de Estados Unidos, que las paredes están hechas de papel. Acá en México las paredes por lo general las hacemos de concreto y bastantes gruesas, entonces la señal pasa mucho menos. Mi recomendación sería más o menos tomar como la mitad de lo que te está ofreciendo en la caja o poner una en cada recámara. De lo que yo he visto con esto, yo tengo paredes de tabla roca en el interior y de concreto en el exterior y como quiera pasa muy bien el wifi. Es de hacer diferentes pruebas. Lo bueno es que si compras un sistema Deco, vamos a decir que compras estos dos, los puedes colocar. Y si es que necesitas todavía más señal en otra parte de la casa, puedes comprar un módulo adicional, lo colocas, se conecta rápido y ya tienes más acceso. Puedes ir agregando módulos en caso de necesitarlos. Yo recomendaría empezar con dos, si es que tienes un departamento o una casa chica. Si tienes una casa grande, recomendaría tres. Con esto de TP-Link llegas a tener wifi en absolutamente cada esquina. Como dije, yo en mi departamento tengo este módulo de aquí que está conectado directamente por Ethernet al modem que me puso Telmex. Entonces esto ya está mandando la señal de wifi. Yo lo configure todo en la aplicación y el otro de estos módulos lo tengo en donde va a ser mi oficina, acá en una de las recámaras. Y así esto cubre el área social y el que tengo allá en la recámara cubre el área de las recámaras. Y en cada esquina de este departamento, si estoy en el baño, si estoy en el closet, si estoy en la lavandería. Incluso me he dado cuenta que cuando estoy afuera de la torre, en la calle, varios pisos abajo a nivel de tierra, me llega el wifi todavía. He quedado impresionado con el sistema Deco de TP-Link. Haciendo pruebas de velocidad en todos lados de mi casa, me di cuenta que la velocidad está impresionante. Yo tengo contratado 150 megabytes y en la mayoría de los casos me daba hasta más de eso. Estoy enamorado de este sistema de Deco, está increíble. Si quieren buen wifi en su casa, como dije, búsquense un wifi 6, búsquense un mesh o si pueden, creo que esta es la mejor opción que hay ahorita en el mercado. Wifi 6 con mesh y de una marca como TP-Link que es garantía. Por cierto, de todo lo que hable va a estar abajo en la descripción. Mi única queja con este sistema actualmente es que solamente tiene dos puertos de Ethernet en la parte de atrás. Si yo volteo por acá esto, podemos ver que tengo el de poder aquí abajo y tengo dos puertos de Ethernet. Este es el que se va al modem de Telmex y acá el amarillo. Por eso tuve la necesidad de comprar un switch. Ese amarillo se viene hacia acá y aquí tengo un switch que me da otros ocho puertos de Internet. Entonces, si eres como yo y también te gusta tener Internet cableado en diferentes partes de la casa, que sí lo recomiendo específicamente en la oficina, necesitas comprar uno de estos switches porque en los Deco solamente vienen dos puertos. La buena noticia es que no cuestan muchos estos y en realidad no importa mucho la marca. Nada más que si compran un switch de Ethernet, asegúrense de que sea Gigabit Ethernet. Porque hay unos que dicen Fast Ethernet y eso solamente te da 100 MB. Necesitas el que te da 1000 MB para aprovechar todo el poder de los Deco. De igual manera, los cables también es importante. Hay diferentes cables de Internet. Hay Cat 5, Cat 5e, Cat 6. Y luego dentro de Cat 5e hay diferentes velocidades. También asegúrense de que todos los cables que compren sean y estén registrados para Gigabit Ethernet o 1000 MB por segundo. Así te aseguras de que estés listo para el futuro. Y si compras un switch, yo necesitaba cinco conexiones. Compré uno de ocho para dejar unas para el futuro en caso de que agregue más cosas de Internet. Siempre es bueno tener un par de puertos más. No compren exactamente los que necesiten. De igual manera, con la toma de corriente, yo nada más tenía dos corrientes acá. Entonces tuve que comprar uno con múltiples contactos. También recomiendo que compren uno con un par de contactos más de lo que necesiten. Porque seguramente van a ir agregando más cosas. ¿Qué otras cosas vas agregando? Cosas como el puente de Philips Hue. Más adelante voy a tener un video de toda la iluminación del departamento. Toda la iluminación inteligente. Y gran parte de la iluminación es de Philips Hue. Yo soy fan de Philips Hue. Esto es el bridge donde se conectan todas las luces. Que tiene que estar conectado directamente al Internet. Entonces lo conecto acá al switcher y el switch que va acá al deco. Este otro cuadro blanco también es un puente. Pero este es para las cerraduras inteligentes. Si vieron el episodio pasado, tengo tres cerraduras inteligentes. La de la puerta principal y las dos recámaras. Esas para conectarse a Internet y poder abrir y cerrar la puerta desde China. Cuando esté de viaje, necesita este módulo que es un bridge similar al Philips Hue. Donde las cerraduras se conectan a esto. Esto está conectado al Internet y ya lo puedo yo controlar desde el Internet. De esta manera son dos puentes para accesorios inteligentes. Y seguramente más adelante voy a tener otro. Específicamente he estado viendo uno que te permite conectar cosas que no son HomeKit a el sistema de Apple HomeKit. Seguramente ese también va a estar por acá más adelante. Otro detalle importante que se me pasó. Este router, el que te pone tu empresa de Internet, también manda una señal inalámbrica. Yo me metí a los ajustes. Pones tu IP en Internet y entras a los ajustes. Y yo apagué la señal de Wi-Fi porque me di cuenta que varias cosas se estaban conectando a esta señal y no a mi señal. Cuando conecté los Philips Hue me pasó. Entonces para quitarme problemas apagué el Wi-Fi de esto. Y la única conexión inalámbrica que existe en mi casa son la de los Deco. Y hablando de los Deco, es importante también mencionar la aplicación. Es súper amigable. Cuando hice el primer setup de la aplicación estuvo bien sencillo. Conectas este Deco directamente a tu módem de Internet que te puso la empresa de telefonía de Internet. Y sigues los pasos en la aplicación. Después conectas el otro módulo en alguna otra parte de la casa. Lo detecta automáticamente y funciona como magia. Y ya está tu red. Tú le pones tu propio nombre a la red, por cierto. Que eso también me gusta muchísimo. La personalización fácil sin tener que meterte al IP en el Internet y meterte a los ajustes del router. Estos routers son mucho más amigables con la aplicación. Que por cierto también puedes conectar el otro módulo de Deco con Internet. Con un cable de Ethernet. Entonces tú lo puedes cablear de aquí directamente. Si es que tienes cableado de Ethernet en tu casa al otro puerto para que funcione un poquito mejor. Pero me he dado cuenta. Yo lo tengo ahorita con Wi-Fi. Eventualmente lo quiero cablear, pero por ahorita lo tengo con Wi-Fi y funciona excelente. No tengo ninguna queja como ya vieron con la señal y las velocidades. Y para que conozcan un poquito la aplicación. Hay un chorro de información que te da esto. Tú puedes entrar aquí a la aplicación de Deco. Arriba vienen los nenes. Así se llama nuestra red de Wi-Fi. Tenemos acá Internet. Si le pico podemos ver Closet. Es el Deco principal. Si entro yo aquí al Deco principal, que es esta aquí que tengo en el Closet. Tengo varia información de qué se está moviendo ahorita. Como no estoy utilizando el Internet. Hay poquito kilobytes de subida y de bajada. Seguramente son nada más señales que se están enviando. Pero podemos ver los clientes conectados al Mesh. Tenemos aquí Eli iPhone, la iRobot. Tenemos Philips Hue, Samsung, TechSantos, un par de otras cosas. Los puedes apagar directamente de aquí que me encanta. Y si le picamos acá en la parte de arriba puedes personalizar el nombre por ahorita. Yo lo tengo como Closet. Ahora si nos regresamos al otro que tengo en el estudio. Así se llama en el estudio. Por ahorita no tengo nada conectado. Y podemos ver aquí la fuente de señal que tiene solamente una rayita. Por eso digo que lo quiero cablear. De todas maneras funciona excelente y no he tenido problemas. Pero para que le llegue bien la señal, eventualmente lo quiero hacer con cable. Si nos regresamos acá a ver el resto de la aplicación. Tenemos también el antivirus que funciona muy muy bien. Lo tenía prendido. Lo apagué porque me estaba bloqueando demasiadas páginas de lo que quería. Pero lo puedes personalizar tú como quieras. Igual con el control parental no lo he utilizado. Pero tiene muchísima granularidad. Puedes hacer diferentes perfiles como hijo 1, hijo 2 o esposa o lo que tú quieras. Y puedes darle acceso a ciertas páginas de internet. O puedes bloquear ciertas páginas de internet. Puedes poner un horario también que se apague el internet a cierta hora de la noche. Puedes hacer lo que quieras dentro de la aplicación. Que eso también está bien importante para la gente que tiene hijos. Acá abajo tenemos también automatizaciones. Si eres bien clavado y quieres hacer cosas más intensas con tu sistema de wifi. Lo puedes hacer acá con el acceso directo y la automatización para que funcione también con toda tu casa inteligente. Más que nada es cosas con horarios. O si te vas de la casa sucede esto con el internet. O a cierta hora el internet hace este tipo de cosas. O se apaga o se prende. Puedes hacer automatizaciones de ese tipo aquí directamente. Y por cierto todo lo de home care de antivirus y control parental es que ya dije que funciona muy muy bien. Y luego para los intensos tenemos acá la sección de administradores y los ajustes avanzados. Donde puedes ver el IP, puedes ver puertos. Puedes cambiar la luz LED que está dando el Deco. Sientas aquí a control de LED. Lo puedes poner en modo noche en caso de que te estorbe la luz. En mi caso no está en mi dormitorio. Entonces no me molesta. Pero también hay muchísimos ajustes aquí dentro de la aplicación. Está bastante completa la aplicación. Y ha funcionado muy bien el sistema de Deco. También algo que me gusta mucho es esto del informe mensual. Tú puedes ver el último mes la actividad que hubo. Cuántos dispositivos se ha conectado. Te da un reporte de seguridad. Si detectó algún tipo de malware o ataque. Puedes ver aquí todo el reporte mensual. Que también está bastante divertido. Al menos a mí se me hace divertido que soy un nerdo. Pero me gusta que haya este tipo de granularidad en la aplicación. Como dije en un futuro quiero cablear más directamente con cable. Por ahorita solamente tengo uno hacia la sala y uno hacia el estudio. Donde está el otro módulo que sí quiero cablear directamente. Porque ahí voy a estar haciendo directos y otras cosas. Subiendo videos de TechSantos. Ahí sí quiero tener acceso a puertos. Entonces allá voy a tener la otra torre. Seguramente con otro switcher. Ya que tenga la oficina por allá construida. Y poder cablear todas las cosas como mi computadora. Y el Playstation y el Xbox para que todo esté cableado. Aparte de tener muy buen Wi-Fi. Me gusta tener este tipo de cosas cableadas. Que son estos cables de aquí. Que si quieren ver lo puedo mostrar rápidamente. Entra por acá en el panel. Y estos cables. Hay un desastre por acá atrás. Pero estos tubos. Esto es la fibra. El cable de Ethernet. Este se va por acá. Este se va a la recámara. El otro se va para allá. Hacia la sala. Y acá tenemos este desastre de cables. Y por último en mi closet de redes. Tengo conectado estos cables negros. Ya no me cupo acá arriba. Lo puse abajo. Es mi servidor personal. Si no han visto el video de Synology. Ya hice dos en el canal. Creo. Donde hablo de esto. Es esta maquinita que tenemos por acá. Se llama el Synology. Es básicamente un servidor. Una nube privada. Donde yo almaceno datos. Datos importantes. Y también cosas como películas. Y música. Y fotografías. Lo tengo respaldado dos veces. Por si un disco falla. Estos aquí adentro. Son discos duros. Estos discos son de 3 terabytes. Entonces tengo 3 terabytes. Y 3 terabytes por acá. Son 6 terabytes de almacenamiento. Que yo lo tengo redundante. O espejeado. Donde este disco. Se copia todo lo que está en este disco. Hacia este disco también. De esta manera. Yo almaceno todos mis datos en un disco. Y se copian al segundo disco. En caso de que un disco falle en el futuro. Quiero tener un servidor más grande. En el futuro. Pero hablar de servidores. Y nubes personales. Es completamente otro tema. Bien complicado. Si no han visto mi video de Synology. Búsquenlo en el canal de TechSantos. Si no. Más adelante. Les puedo hacer un video. Sobre el almacenamiento. En casa. Tener una buena solución. Robusta. Incluso esto es divertido. Porque puedes tener tu Plex. Donde puedes ver diferentes películas. En tus teles. Todas almacenadas aquí. Pero creo que dejamos eso. Para otro video. Porque está bien complicado. Pero eso también. Tiene que estar conectado. Por red. Completamente. Con cable. A todo tu sistema de wifi. Para que funcione bien. Y eso es básicamente todo. Una pasadita. Sobre mi networking. En casa. Hablé de wifi. Y hablé también del cableado. Y mi solución aquí. Creo que todo buen geek. Debe tener un closet. De redes. Este es mi closet. De redes. Lo quiero arreglar todavía. Me falta cablear un par de cosas. Quizás hacer otra repisa. Con diferentes niveles. Tener ya. Mi sueño es tener un network rack. Así grandote. Todo amarrado. De construido. Pero quizá en el futuro. Por ahorita. Esta es una solución casera. Para tener el mejor wifi. Que puedas en tu casa. Y aparte. También tener cableado de internet. Especialmente. A la oficina. Que por allá sale. Este cable. Y ahí voy a estar conectando. Para hacer todos los directos. Y conectando directamente. A mis consolas de videojuegos. Para tener la mejor experiencia. De videojuegos. Pero. Me encantaría saber sus opiniones. Aunque les sé. Y me gusta mucho el tema de redes. Tampoco soy experto. Quizá algo pudiera estar mejor. Déjenme un comentario abajo. Y me aseguraré de entrarle a la conversación. Sé que este fue un episodio de Smart Home. Un poquito más técnico. Pero creo que también es una parte bien importante. Tener una base sólida de internet en tu casa. Va a hacer que todo lo inteligente en tu casa funcione mejor. Porque si no tienes buen wifi. El timbre de la entrada. Te va a estar fallando. Y no va a funcionar bien. No vas a tener una buena experiencia de Netflix o YouTube. Si se está trabando todo el tiempo. Entonces para mí. De lo más importante. El fundamento. Los cimientos de una casa inteligente. Es todo esto. Tener un buen sistema robusto de wifi. Algo como este Deco X60. Y adicionalmente. Tener algo de cableado. A través de uno de estos switches. Que vayan a diferentes partes de la casa. Donde necesites internet cableado. Espero hayan aprendido algo. O se hayan entretenido un rato. Si les gustó. Me pueden dejar un like. Si no lo han hecho todavía. Suscríbanse al canal. Prendan la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cuando suba videos nuevos. Y todavía falta mucho. De la serie de Tech Santos Smart Home. Hay muchos gadgets bien interesantes. Que faltan por ver. Mientras lleno y amueblo todo mi departamento. Gracias por acompañarme. Yo soy Adrián Santos. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero sigas teniendo un excelente día. Y nos vemos en el próximo episodio. Peace.